¿Qué es la reunión de las familias de Curundú? El Ministerio de la Vivienda y quedamos pues que el día de mañana vamos a visitar primero que nada el área del proyecto a donde ellos han sido reubicados. Vamos a revisar toda la lista de las personas beneficiadas que es la lista original, la lista que desde un principio pues se les asignó una vivienda a ellos y les comunicamos que el Ministerio de la Vivienda no ha detenido los trabajos dentro del proyecto Génesis que es a donde ellos van a estar ubicados. Un proyecto que en este momento se construyen alrededor de 109 viviendas para 109 familias del área de Curundú que van a ser reubicadas allí tan pronto el proyecto esté terminado. Ellas lo comprendieron muy bien y pues el día de mañana vamos a estar visitando el área del proyecto en conjunto con ellos y con todos los beneficiarios para que vean pues de primera mano que el proyecto está caminando muy bien. Nosotros como entidad responsable, como administración responsable, el señor ministro ha estado haciendo las gestiones de impulsar y darle pues la importancia requerida no solamente a ese proyecto sino todo lo que se están haciendo en el país que benefician a la familia panameña. La preocupación de ellos era de que se estaban llevando personas de otros lugares para el proyecto Génesis, para que vieran también las residencias. ¿Qué es cierto en ese tema? Eso es parte de la mala información que les habían dado. Nosotros les hemos manifestado que como administración responsable vamos a mantener los listados de los beneficiarios originales. Y para eso estamos haciendo una reunión con todas las personas que han estado a cargo desde el principio en la elaboración de esta documentación y de estos listados donde se han hecho los estudios sociales, donde se hicieron todos los análisis. Y nosotros como administración responsable, bajo la instrucción del señor ministro, no vamos a cambiar a ninguna de esas familias. Vamos a mantener las familias originales, pero sobre todo porque ya ellas habían cumplido una serie de procesos. Y es un compromiso del gobierno nacional el poder mantenerles a ellos la responsabilidad de que van a ocupar estas viviendas. Nosotros no vamos a cambiar a ninguna familia. Vamos a mantener esas familias que desde un principio fueron asignadas a estas casas. Y lo que estamos haciendo en este momento es proceder a ver toda la documentación de primera mano y corroborarla con ellas. El día de mañana visitamos el sitio del proyecto para que ellos puedan determinar y ver de primera mano que el proyecto no se ha detenido, que se está trabajando. Tiene algunos retrasos, pero que van a ser subsanados. Con el impulso del señor ministro estamos seguros de que este proyecto se va a terminar en un tiempo menor de lo previsto. Y adicional a eso, revisar todos los listados en conjunto con los beneficiarios, en conjunto con ellos que son los que han estado pendientes de sus trámites desde un inicio, y convocar a las personas que tengamos que convocar para aclarar cualquier situación que no ha sido autorizada por nosotros. ¿Cuándo se entregaría este proyecto? Más o menos tienen ustedes previsto de que se entreguen las casas. ¿Y qué va a pasar durante este tiempo? Porque ellos también viven en un edificio donde hay condiciones condenadas allí también. Lo primero que vamos a hacer es que con la Dirección Nacional de Proyectos, en el día de hoy y el día de mañana vamos a estar haciendo una evaluación del edificio donde ellos están viviendo para determinar qué cosas podemos ayudar a solucionar en este momento. Nosotros recibimos un proyecto, que es el proyecto Génesis, que ya venía con una cantidad de retrasos en la obra, que en este momento el señor ministro ya ha sostenido varias reuniones con el contratista para pedirle y exigirle al contratista el fiel cumplimiento de las obras y sobre todo que se le inyecte el impulso necesario para poder lograr que este proyecto se termine en el menor tiempo posible. Nosotros como administración responsable debo comentarte que estamos trabajando arduamente, no solamente con el proyecto Génesis, sino con los proyectos en todo el país. Tenemos un proyecto en Sonat que presenta retrasos, nosotros tenemos un proyecto en Río Hato que representa retrasos, varios proyectos en Colón. Y como nueva administración estamos en estos 40 días, hemos hecho no solamente las visitas, sino las reuniones necesarias para poder impulsar que estos proyectos se terminen en el menor tiempo posible y le podamos dar esa solución a estas familias que hoy día no tienen un techo digno. Nosotros hemos recibido la instrucción del señor ministro de darle la importancia necesaria, no solamente a Génesis, sino a todas las familias panameñas que definitivamente tienen el derecho a obtener una vivienda digna y que ya el Ministerio de Vivienda está trabajando en eso para poder que ellos puedan tener un techo seguro para todos sus hijos, pero sobre todo que nosotros les podamos dar continuidad a los proyectos que en un momento dado se estaban haciendo y los mejoremos. ¿Seguirán entonces en el edificio de tamaño de estas familias hasta que sean reubicadas? Lo que vamos a hacer es tratar de mejorar las condiciones y una vez estén listas las viviendas, pues se puedan mudar inmediatamente tomando en consideración los listados originales sin cambiar a ninguna familia y sin introducir nuevas familias que no estaban contempladas dentro del proyecto Génesis desde un inicio.